Bueno, las reuniones sostenidas en Washington con los congresistas republicanos y demócratas han sido todas extraordinariamente buenas, positivas para Costa Rica. El país continúa teniendo una gran reputación en el Congreso de los Estados Unidos. Nuestro embajador en Washington, Román Macaya, mantiene permanente contacto con ellos. Y esto lo que significa es que tenemos las puertas totalmente abiertas para seguir trabajando en la construcción de una agenda de cooperación que pasa necesariamente por el Congreso de Estados Unidos. La reunión con el general John Kelly, retirado ahora y nombrado secretario de Seguridad Interior, fue muy positiva. Nos conoce muy bien, conoce los esfuerzos que el gobierno de Costa Rica ha realizado en aras de luchar contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Nos ha manifestado su absoluta voluntad de ayudarnos en todo lo que sea necesario. Además, pudimos conversar muy específicamente sobre todos los acuerdos de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y la provisión de equipo, de equipamiento para las fuerzas de seguridad y de policía de Costa Rica. Y esto me parece que es una muy buena noticia para el país, porque se mantienen y se profundizan esos compromisos en materia de seguridad. Gracias. 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 Gracias.